Elenda Cari ha hecho balance de los dos años de legislatura de su gobierno y ha aprovechado para una vez más insistir en que su postura y la de su gobierno también es de respeto y acatamiento a las decisiones judiciales. Así se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo sobre Bildu. Elenda Cari ha recordado que no hay nada definitivo porque falta la decisión del Constitucional. Mantengo mi convencimiento y mi seguridad personal de que ni EA ni Alternativa ni están al servicio ni forman parte de la estrategia de ETA. Seguramente podían haber sido más exigentes con la izquierda berchale en la obligación que tiene ese mundo de romper definitivamente sus vínculos con la violencia. Pero hay muchos hombres y mujeres en esas candidaturas que tienen una trayectoria personal y política con un inequívoco compromiso democrático y de oposición a la violencia. López ha asegurado que su gobierno está gobernando para dar respuesta a los problemas reales de la sociedad vasca y para hacer reformas con las que modernizar el país y convertirlo en competitivo. No está siendo fácil porque veníamos de unas épocas de crecimiento en las que se gastó demasiado alegremente sin el consecuente incremento y mejora de los servicios públicos. Este gobierno está haciendo más con menos realizando un enorme esfuerzo de austeridad y de ahorro. En el Día de la Libertad de Prensa, Elendacaria ha asegurado que tanto él como los miembros de su gobierno seguirán prestándose a las preguntas de los periodistas sin declaraciones cerradas.